En febrero de 2525, la colonia exterior de Harvest fue descubierta y atacada por el Covenant. El planeta fue parcialmente cristalizado por el crucero con versión rápida del Covenant, aunque muchos de los residentes de Harvest lograron escapar a bordo de cargueros agrícolas. En respuesta a la pérdida de contacto con Harvest, la nave exploradora desarmada Argo fue enviada al planeta para investigar. Al llegar al sistema el 20 de abril de 2525, la nave envió una breve transmisión informando su ubicación después de abandonar el desliespacio. Sin embargo, se perdió el contacto inmediatamente después. Al llegar a Harvest, la Argo se encontró con el crucero Covenant con versión rápida en órbita, aún en proceso de cristalización del planeta. La IAMAC de Harvest detectó la nave al entrar en la órbita de Harvest e intentó advertir a la nave de los alienígenas, pero, con las opciones de comunicación limitadas, MAC no pudo advertirles a tiempo y la Argo fue destruida por el conversión rápida cuando se desvió demasiado cerca del crucero. Cuando las transmisiones de la nave exploradora terminaron repentinamente, la situación de Harvest se consideró muy importante y un grupo de batalla, el grupo de batalla 4, fue enviado a Harvest por temor a que las fuerzas rebeldes hubieran tomado el control del mundo agrícola. El grupo de batalla 4 estaba compuesto por el destructor Heracles y las fragatas Arabia y Vostok, bajo el mando del capitán Beredy. Cuando el grupo de batalla llegó a Harvest el 7 de octubre de 2525, descubrieron que la superficie del planeta estaba parcialmente cristalizada y detectaron a un superdestructor Covenant. El capitán siguió los protocolos de primer contacto al intentar iniciar las comunicaciones con la nave, pero el superdestructor del Covenant de repente abrió fuego contra el grupo de batalla con sus torretas de plasma. El grupo de batalla devolvió el fuego, pero sus armas no tuvieron ningún efecto aparente. En 14 segundos, la Arabia y Vostok fueron destruidas y el Heracles fue severamente dañado mientras se escapaba. Antes de huir de regreso al desliespacio, el Heracles recogió una transmisión que decía. Humanos, su destrucción es la voluntad de los dioses, y nosotros somos su instrumento. Cuando la nave regresó al espacio sobre Rich en el sistema Épsilon Eridani, el capitán Beredi le contó al UNSC lo que había ocurrido y el 1 de noviembre de 2525, el UNSC recibió la orden de alerta máxima. En respuesta a la amenaza alienígena, el comando central del UNSC se movió para crear un grupo de batalla de 40 naves de guerra para retomar Harvest. El vicealmirante retirado Preston Cole fue seleccionado para liderar esta fuerza. Sin embargo, Cole sirvió como un chivo expiatorio fácil si fallaba el contraataque contra el Covenant. Además, Cole fue considerado un comandante brillante durante la insurrección que estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo y a cualquiera bajo su mando para completar su misión. El 2 de noviembre de 2525, el teniente comandante Jack Hopper y el teniente Demos visitaron a Cole y lo convencieron de liderar el grupo de batalla. Reinstalado como vicealmirante de la Armada del UNSC, Cole recibió el mando del grupo de batalla X-Ray en diciembre de 2525, concebido como la flota más grande en ese momento en la historia humana. El 12 de noviembre de 2525, Cole comenzó a prepararse para la batalla. Revisó datos e informes de encuentros anteriores con el covenante en Harvest y Chisety IV y se dio cuenta de que el blindaje de energía resultaría problemático en la batalla. Cole recibió el crucero superpesado UNSC Everest de clase Valiant como su nave insignia. Después de asegurarse de que su tripulación estaba probada en batalla y era competente, solicitó numerosas modificaciones al Everest, entre ellas la inteligencia artificial CECMED fue elegida como la IA a bordo de Cole en el Everest. El 1 de marzo de 2526, el grupo de combate X-Ray del UNSC, compuesto por 40 naves de guerra, llegó cerca de Harvest en el sistema Epsilon Indy. Avanzando hacia el planeta, el grupo de batalla detectó al superdestructor estacionado cerca del planeta. Cuando la nave entró en rango, Cole ordenó al grupo de batalla que disparara contra la nave hostil a voluntad. Mientras los buques de guerra del UNSC disparaban sus cañones Mack y cientos de misiles Archer en su objetivo, el poderoso escudo de energía del superdestructor Covenant evitó que el casco de la nave sufriera daños. Plenamente consciente de la efectividad del escudo de energía de la nave de guerra del Covenant, Cole evaluó que un ataque abrumador de todo el armamento del grupo de batalla X-Ray necesitaba ser usado contra el superdestructor para desactivar su escudo. El superdestructor respondió al ataque disparando sus armas de plasma para destruir dos destructores del UNSC. Mientras el grupo de batalla intentaba infructuosamente destruir la nave del Covenant usando armas nuqueares, el superdestructor destruyó cinco destructores más. Aunque un oficial subordinado intentó ordenar la retirada, Cole eliminó la orden y el grupo de batalla continuó con su ataque. En cuanto estuvieron listos, Cole ordenó al grupo de batalla que disparara todo su armamento contra el superdestructor, mientras seguían siendo atacados por la nave Covenant. Las naves de guerra del grupo X-Ray dispararon una salva de proyectiles MAX sobre el superdestructor, seguidos por el complemento completo de misiles nucleares y misiles Archer. Mientras que los cruceros ligeros clase Halcy en Constantinopla y Troy fueron destruidos por el armamento de plasma de la nave Covenant, miles de misiles Archer y nucleares impactaron sobre el superdestructor. Otra salva de plasma del Covenant destruyó tres naves más, pero las restantes 27 naves de guerra intactas del grupo de batalla X-Ray habían recargado sus cañones. Cuando el segundo disparo de cañones MAX deshabilitó los escudos del superdestructor Covenant, el grupo de batalla disparó sus misiles restantes sobre el casco de la nave, destruyendo al superdestructor. Inmediatamente después de la destrucción del superdestructor Covenant, Cole hizo que el grupo de batalla X-Ray se alejara de los restos de la nave alienígena y comenzara a buscar supervivientes de las 13 naves de guerra del UNSC perdidas en la batalla. Con la pérdida de 13 naves en contraste con el superdestructor del Covenant, Cole se dio cuenta de que la disparidad entre las pérdidas del UNSC y las del enemigo no presagiaba nada bueno. Independientemente, la propaganda de la sección 2 de la Oficina de Inteligencia Naval exageró la victoria para alentar el alistamiento en las fuerzas armadas del UNSC. Inicialmente, se afirmó que el enemigo era una plataforma de armas rebeldes que había capturado los satélites de comunicaciones de Harvest, pero esto fue retractado más tarde. Después de la batalla, Cole regresó a la tierra donde fue ascendido almirante y el UNSC finalmente decidió revelar el Covenant al público. Después del éxito de Cole en Harvest, la unidad de respuesta estratégica de la ONI decidió poner a Cole a cargo de una gran mayoría de la armada del UNSC con la intención de usarlo como chivo expiatorio si el Covenant resultaba imparable. Ahora aclamado como el héroe de Harvest, Cole recibió el mando de la tercera flota y procedió a liderar una serie de enfrentamientos navales contra el Covenant entre 2526 y 2532, a veces denominados las campañas de Cole. Cerca del contraataque del UNSC en Harvest, el 13 de febrero de 2526, el merodeador ACRA de la ONI estaba realizando un estudio sobre la superficie del planeta Bliss cuando detectó 45 naves del Covenant entrando en el sistema. Las naves del UNSC Whipping Willows, Matador y Perpe se enfrentaron a las naves del Covenant cuando llegaron a la luna de Bliss, llamada Aires, mientras que Bliss comenzó una evacuación en todo el planeta. En solo un corto minuto, las naves del UNSC fueron destruidas. Mientras que el ACRA se movió a una distancia más segura para la observación, las naves del Covenant se movieron rápidamente hacia el planeta. Mientras las naves más grandes permanecían en órbita alta sobre el planeta, todas las demás se movían en un patrón geométrico único sobre la superficie del planeta cristalizando la superficie. Desafortunadamente, el ACRA fue descubierto y atacado por las naves Covenant. Aunque intentó acelerar y activar su motor de slie espacial, el merodeador fue superado. Desesperadamente, el ACRA dejó 20 cápsulas de escape, pero la nave fue destruida. Las naves Covenant terminaron de cristalizar el planeta y se fueron tan rápido como llegaron. El UNSC Profecía llegó después de la batalla y recuperó los registros de datos del ACRA en sus últimos momentos, lo que reveló toda la batalla. Antes de que se presentara la noticia de la destrucción del planeta a los líderes de la colonia exterior, se rieron de las advertencias del UNSC sobre la amenaza del Covenant, pensando que era solo propaganda de la ONI y un intento de engañarlos para que se sometieran al gobierno del UNSC. Sin embargo, cuando se hizo público el registro del ACRA, las colonias exteriores se dieron cuenta de que el UNSC no estaba mintiendo y comenzaron a negociar con ellos. Podría decirse que si la batalla nunca hubiera ocurrido, las colonias exteriores probablemente se habrían unido al UNSC mucho más tarde, lo que les habría hecho perder un tiempo precioso en la guerra.